En el sitio público vamos a tocar un tema que lo va a cantar nuestro benemérito prócer Dear Alfredos El tema se llama Son de las negras Una noche en una calle cualquiera, solo la luz de un paro Ellos se están esperando, me espera un cazador Todos son iguales, tan fáciles de reconocer Atraje escuro y domina, el extraño brillo en la piel No, 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 no serás Yo trato de apurar el paso, ellos me dieron más Que yo que han decidido que yo sea alguna víctima más Ahora está el desafío, ya lo sigo a acercar Es una acto sin patente, mi historia puede acercar Son rateras No, no, no son rateras Son rateras No, no, no son rateras Te hice mal en esta noche porque a mí, no déjenme seguir Nada robé, nunca maté porque a mí, no déjenme vivir No quiero salir sin más demores Ellos saben dónde vivo, lo que como y dónde voy Pues si me acuesto temprano, ¿y a quién le hago el amor? ¿Quién los dio en sus poderes? ¿Quién los hizo hombres en ley? ¿Quién los envió a la calle? ¿Quién los va a proteger? 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 y 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